No manches, no agarro el turbo Se puede, se puede, se puede, se puede No Chucha Que buena Buenísima Se me cago el turbo Buena, buena, ya vamos a ir cambiando Dale, vuela, vuela Dale, vuela, vuela, vuela No llego, no llego Perdón, le pegue muy rápido Chucha Si, si, pero Está en contra Golpe El pego bien, se jala a la torre Pobrecito, le llegaste de la nave Dígase Ay, no No, no, no se le ha creyado A la madre Levántala, levántala Eso es la Deja de, deja de, deja de, deja de, chiquita Vuela, dale Vuela, dale Vuela, dale Sí Voy, voy, voy al otro lado yo Ah, me estoy chocando Ay, me chocó Ay, me chocó Ay, me chocó Ay, me chocó Que buena Deja dejo Deja dejo 3-0 Venga Venga Se pase 1-0 3-0 2-0 2-0 3-0 3-0 3-0 3-0 Dime cinta Pasa Oh, ¿viste ese? Ese es fake No la creyó, es la verdad Yo voy No, 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 no ¡Eso! ¡Ojo que se mete en el golf! ¡Que se mete en el golf solo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Buena! ¡Vaya hasta que me sabe jugar la pared! ¡Vaya hasta que me sabe jugar la pared! ¡Pues si la da! ¡Es que no sabes jugar en equipo! ¡Déjala botar, August! ¡Déjala botar, August! ¡Noooo! ¡Noooo! Sí, es que la tocaste y se la dejaste ahí Sí, es que la tocaste y se la dejaste ahí Es que salí disparada, vea ¡Pfff! ¡Nooo! ¡Ni cómo reactivaste! ¡Ni la toqué! ¡Ni la toqué! ¡Ni la toqué! ¡Ni la toqué! ¡Ni la tocaste pa bajarla! ¡Ni la tocaste pa bajarla! ¡Ni la tocaste! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Una victoria es una victoria! Bien, bien, bien ¡Busco el centro eh! ¡Busco el centro eh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Pegale, ¡pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Ay no le pegue! ¡Tú ya! ¡Qué buena! Buen pase, buen pase, 3 segundos, 3 segundos 3 segundos, 3 segundos Que tóxico, 24 goles 94 goles, todo es el recuerdo de Bo ¿En tu vida de Rockleaf? ¿O como? Hombre, desde que volví a jugar, porque antes me aventaba de 7-0 mis compas y yo Y yo metía 7, o sea, me iba bien Aguas ¡Uf! ¡Uf! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Eso! ¡Ahí está! 6 a 1, qué partidazo Hombre, ya en toda mi carrera llevo como unos... dos mil goles No, no, yo ni idea, no, yo ni idea, ni me acuerdo la verdad Dos mil o tres mil goles fáciles, eh Antes hacía de que las salvabas volando hacia atrás O volando y el tiro bien fuerte Y los lograron No, ayer también hice esa de para atrás Pero yo estaba en el poste derecho Iba para el poste izquierdo, salte para atrás Turbo y no me la salvé Ahí está, ahí está ¡Ay no! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, no pude Me fui muy de lado Me fui muy de lado No, me fui muy de lado La verás salvada para arriba y ya, fácil ¡No! Aguas, aguas Aguas, que te llegan los dos Aguas, que te llegan los dos Aguas, que te llegan los dos El echo Ay, güey se mató Un echo No, 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 no ¡Que buena! ¡Mira! C iu período Cerca queste Ah, que buen paseo Ah, que buen paseo Ya Bueno Me estás dando... Me estás llenando estadísticas Si, esta. Llenando estadísticas ay wey si dice como rode ¡Vuelve! ¡Más! ¡No! ¡Que fue el toque! ¡No! Manchi, es que se va a intentar un... Tal vez salió. Por Twitch. Un usuario. ¡Dale! ¡Dale, deja, deja! ¡Ah, se atravesó! ¡Dale! Amigo que me comentó el chat... Bueno, ahora sí. ¡Ah, no! ¡Que me comentó el chat! ¡Déjale contesto! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice que aquí va a configurar comandos ¿Cómo? ¡Ojo! Pero amigo, este... No gracias Pero muchas gracias por la... Por la oferta Por la oferta Así estoy a gusto Deja, deja Deja Buena Ah, no mames No va para adentro, verdad? No, no, no Entonces yo iba acelerando Buena ¿Cómo? Que buena Venga Venga Ahorita me dices tu configuración para ver si la tienes bien Ah, sí ¿Pero configuración de qué? De cámara y de controles Pues yo juego con la que sigue el valor No, 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 eso no De otra Ahorita en configuración cuando acabe la partida Ok, ok, ok Ay, no Sabe ni para acá solo eh Se lo falló Ahí, güey Me enfoco ¿La puede sacar tú solo? Yiii... Esto... Vaya mucho el otro, eh. Sí... Deja ahí. Deja ahí. Ah, bueno. Si lo puedes sacar tú. Excelente. Sí. Por eso te dije que la dejaras, porque mi abierda. Mi abierda solo de frente. Mi abierda solo de frente. Ahí va pero mira como dice. No está bien, está bien. No está bien, está bien. Pero está bien, está bien. Solo ha sacado uno, lo ha sacado uno. Ahí. Te cantaré bien borracho ¿Dónde? ¿Dónde? Sin turbo, no manches, es que triste situación No, no me lo alcancé ¡Hala madre! Pégale, más vale que le pegue Nah, nah, nah Es que a ver, sé que el otro batón te... ¡Uh! ¡Uh! A ver... ¡Ay! Te llevé de carretilla No, no pede Voy a ir a buscar el centro Trata de elevarla más ¡No! ¡Ah! Madre santa No sé que acabo de hacer ¡Ah! Excelente, excelente ¡Salimos agudos! ¡Salimos agudos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No veo! ¡Ah! ¡No veo! ¡Me estorbo la explosión! No, me empuje, me empuje, me empuje Algo es que se gana el partido Algo es que se gana el partido Algo es que se gana el partido ¡Ah! 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 ¡Me cúpe! ¡Qué! Ya se ganaba mega, se comí Ah si cierto llevamos 2 Eso Venga Pensaba que no llevamos a ir a tiempo El 6 a 1 y ahora 2 a 1 Está bien, está bien Hemos perdido A ver Golizan la primera Me pica la espalda ¿Qué decías August de la configuración? ¿Qué decías August de la configuración? ¿Y luego a dónde? ¿Cámara? Dime en qué lo tienes A ver, te voy a ir diciendo las configuraciones una por una Sí Dice configuración predeterminada Y la tengo en personalizado Y la tengo en personalizado Muy bien, sí ¿Y luego dice agitación de cámara? ¿Y la tienes activada o no? Una palomita Quítala ¿Esa qué cambia? ¿Esa qué cambia? Quítala nada más Bueno, campo visual 90 Bueno, campo visual 90 110 ponla, en máximo Distancia 270 Distancia 270 280 Ahí está Altura 100 Altura 100 110 110 Ángulo 3, menos 3, dice 3, menos 3, dice Menos 6 Ah, menos 6 Sale bajo Sale bajo Creo que sí Sí Intensidad Intensidad .50 .45 .45 .45 Velocidad de rotación .5 .5 4.8 4.8 4.8 .8 Transición Trasición 1.00 1.60 Invertir la rotación que la tienes Activado Activado Mmmmm, desactivado Ya está A ver, encontróles Y otro chavo dijo, lo mismo Otro chavo dijo, lo mismo Buenos días, soy una persona que ayuda a Stripers a configurar comandos, le interesa y sin cobrar Me lo imagine Me lo imagine Sí En controles Controles 1.30 En sensibilidad de conducción 1.30 Volaria 1.20 1.20 1.20 Sí Zona muerta Zona muerta 0.10 Zona muerta de esquivación 0.70 Vibración del mando Desactivada Intensidad de vibración, pues ya se desactivó Modo de cámara Alternar Interfaz Eso ya no, ¿verdad? No Bueno, ya sí, ya está ahí, ¿verdad? Sí Ya está, bueno, ya estoy listo para probar configuración Se te va a complicar, pero sí está buena Lo único que te dio Ya está ahorita, ahorita le agarro, ahorita le agarro, ahorita le agarro Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Ahí voy Déjame cambiar esto Así Me puse el Fennec para ver qué tal ¿Cuántas visualizaciones tienes? Una Una Hola, madre La cámara Sí, se te va a pasar, sí Pero ves mejor, pero ves mejor Sí Es mucho mejor, la verdad Vas a tener más fácil jugabilidad ¿Nada? Qué loco Déjame acostumbre Me acostumbre Sí, está fácil acostumbrarse a un Bueno, unos dos partidos más o menos O tres, o depende cómo estés acostumbrado ¿Todo el día? ¿Todo el día dice? Ya sé Ya sé Vamos a ver, ¿cómo puedo saber? ¿Todo fue duración? No, no fue Pero para el sexo Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira No, le pegué Muy despacio Va hacia adentro, esa madre Va hacia adentro, esa madre No Bueno Pero para ti Si está buena la confu ¿O qué? Eh, pues sí Eh, pues sí Me veo bien ¡Ojo! ¡Ojo! No Ahí le falló Ahí le falló para calar Para calar los saltos En tus saltos Quiero saltar y Quiero saltar y Y veo muy diferente Y veo muy diferente Sí, la verdad está A ver qué necesita Gol ¿Qué necesita? Gol ¡No! ¡No! A ver qué necesita A ver qué necesita No le sale No le sale ¿Tú ya? No ¿Qué pasa? Ah, no No le sale 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 Por primera vez me aventó un vuelo decente Si te has fijado es lo que más me falla Ay, me sentaste Es que iba con el vuelo Qué buena ¿La seguimos? No manches, tira No manches, tira No manches, chocado Sí, me esmantaste, por eso no me pegue bien Qué buena, que ahí va yo también Sí, es que te vi Ay, la torre no Llevas mucha velocidad como para Poder frenar ahí Dije, mejor me meto Sí, ratón Sí, ratón, para no atacar Sí, el rosa Sí, ese va a turnar También mi anécdota ahorita Dale, dale, con todo el vuelo Cae el golazo Ese De hecho, iba con todo el vuelo para rematar yo Pero luego vi que la ibas a bajar Y la ibas a bajar Mira, bueno Vas tú Este partido de uno más Como quieras Sí, porque tengo que Sí, porque tengo que A ti mañana No me ha ganado Qué buena Va a votar con madre Va a votar con madre Ay, la madre Ay, no Ay, no Tira Mira, se mete el gol Solo 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 Mano Se remonto Se remonto Se remonto Se remonto jaja, pernés, bueno era un níper, era un níper mira Gus, va a montar así, va a montar así su- ohhh, que buena ya, salve el partido bro es la mierda dale 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 es que arrepese nooo jaja acabo, salvada del partido sacamos clip de esto bro y me meto ya tuya, tuya ya ves buenisima venga venga bro venga 1 para evitar el empate y 1 para evitar el empate al ultimo segundo jaja no me han llevado jaja el mundo no, la que yo me hizo 4 salvadas voy a guardar la rep voy a guardar la rep si ooo Uuuhh, huevo Uno más Si, mano Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Lo hemos perdido en este video ¿Eh? Lo hemos perdido en este video Lo hemos perdido en este video Cállate Esa no la salve Solo era una observación Solo era una observación En el pasado estaba en el pasado Estaba por ganar Y ahora Quede sentir a perder Aguas, aguas, aguas DAAA Dale, dale todo a tuyo, dale todo a tuyo Ey, y ataque ahí con la configuración nueva Si Es que te digo, está muy buena la configuración para todo Es que te da más panorama ahí Es que te da más panorama ahí De todo Después da sensibilidad Después porque giras muy lento Y todo eso te perjudica Ay, que buena Sale, sale, sale Sale, sale, sale No es pano, mueve Es ahí, es ahí Es ahí, es ahí ¿Vena? No ¿Nada? No, la tocó No, no No, no No manches No manches No manches No, no No, me quedamos detrás El otro vato ni siquiera quería hacer pase La falló bro Mira, mira Mira Mira, yo me quedé de atrás ahí Si no, si 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 Casi No, traiga tu No, no 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 Te sigo Te sigo Te sigo Te sigo LA PORTO ANDERSON LUDO TUYA BROW LA TELA DEJO AH MOLA NA NO LA PEGARON SE PUEDE LE LA DIOS SU 1 HAAAA ay ay pégale pégale yyyy y la cabeza hacia el pueblo la cabeza hacia el pueblo qué plazo no, hombre, para arriba, eh ahí se puede, ahí se puede, ahí se puede ah, ahí hay uno, ah, ahí hay uno ojo, ojo no, hombre le peguemí de la esquina es que no me han sabido ir tan rápido los tiros acá, bien no manches, es que uno va a decirlo en papelecito y la fallo pégate, 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 pégate pégate, 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 pégate 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 40 y le traigo. ¡Mira! 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 ¡No hombre, si va a llegar el baldo. ¡Chale, chale! ¡Ay, no hombre! ¡Vamos a quedar calladion rápido! Buena. Este partido si esta bien exigente... ¡No, manches, te lo fue bien! Te la dejo, te la dejo No Lo alcance a rebotar para que No manches, no manches, pegale, pegale Pégale, pegale Hay que intentar, te va a quedar lento No No manches, casi No manches, estos vatos no estaban a rendir Busca pegarle a Gus en una pared Tira 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 No ya, era, era mataron a Moriria Ya vale Ni pedo Aquí la dejamos CRACK Sí Va designs El principal te avisen pa grabarnos Es Istgrué Bye He